Ya está, Not Scratch, así ocurre y así lo cuento, así lo cuento y así lo siento, entrando en acción, introducirte en el submundo es la misión, yo. Notas la mentira, como respira, sientes como la ira, fijamente te mira, observas la codicia que gira en torno a tu generación, mientras en un rincón te pones ciego de error, es el demonio, aunque sé que no me crees, el demonio camuflado en el asfalto, ¿no lo ves? El demonio camuflado en el asfalto, ¿no lo ves? A nada temo, soy supremo y por eso no me quemo, en la hoguera avariciosa no me caigo en vuestra fosa, hablemos de la vida del submundo, el mundo de los vagabundos, de las calles siniestras, oscuros callejones, allí donde el sol no sale ni se pone, donde habitan los mafiosos y aprendices de Al Capone, te traigo información, nuevos libros que leer, más paisajes para ver y otros olores que oler, diferentes, poder en mi mente, joder a mi gente, tremenda equivocación, yo soy NS, entrando en acción, aplastando, atropellando como si fuera un camión, mientes, juegas sucio, engañas, haces trampas, pero conozco los ases que te guardas en la manga, el mal es invisible, listo y frío como el hielo, se esconde entre los parques, tras los grandes rascacielos, notas la mentira, como respira, sientes como la ira, fijamente te mira, observas la codicia que gira en torno a tu generación, mientras en un rincón, te pones ciego de error, es el demonio, aunque sé que no me crees, el demonio camuflado en el asfalto, ¿no lo ves? el demonio camuflado en el asfalto, ¿no lo ves? Cierra tus ojos un momento y mira adentro, ¿qué encuentras? Dime, mientras veo que todos quieren más dinero y más crimen, los débiles perecen, los fuertes sobreviven, las calles no lo impiden, los MCs lo ven y escriben, deciden su destino, puto cruce de caminos, época confusa, miedo a la persona intrusa, esclavo, ponte máscara y disfrázate de malo, la gente de tu lado se abre más rápido, que un regalo en navidad, no existe otra realidad, la ciudad del avispero, el agujero, vive y mata por dinero, y esa mueca siniestra, del demonio lo demuestra, la venganza, la vendetta, cosa nuestra, desde el día en que nací, que recibí el primer azote, y hasta mi último suspiro en el sermón del sacerdote, vida loca, como el Quijote de la Mancha, vida corta, pues habrá que hacerla más ancha, el demonio está al acecho, del odio saca provecho, no se siente satisfecho hasta que no te ha abierto el pecho, quizá me cruce con él, la lucha estará servida, la misma batalla cruel que tuve toda mi vida, notas la mentira, como respira, sientes como la mira, fijamente te mira, observas la codicia que gira en torno a tu generación, mientras en un rincón te pones ciego de ron, es el demonio aunque sé que no me crees, el demonio camuflado en el asfalto, ¿no lo ves? el demonio camuflado en el asfalto, ¿no lo ves? oh, cero por ciento, notas la mentira, como respira, sientes como la ira, fijamente te mira, observas la codicia que gira en torno a tu generación, mientras en un rincón te pones ciego de ron, es el demonio aunque sé que no me crees, el demonio camuflado en el asfalto, ¿no lo ves? el demonio camuflado en el asfalto, ¿no lo ves? entre bancos y parques, y si lo ves, y lo sientes, será mejor que luches por escapar a sus garras, te controla, lo notas en tus espaldas, sí, respeto a mi grupo, en otro nivel, acabas de llegar a él, 1999 años después de Cristo, y resisto, resisto, ven, 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 dime quién, 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 quién el cien, por cien, ven, puto nazis crats en tu cien, ¿lo ves? ven, 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 dime quién, 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 quién el cien, por cien, ven, puto nazis crats en tu cien, ¿lo ves? ven, 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 dime quién, 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 tiene el cien, por cien, ven, puto nazis crats en tu cien, ¿lo ves? ven, 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 ven ven, 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 ven Gracias por ver el video